Bueno, 55 años, realmente yo tengo 72 preciosos y a ver cuando tenía yo, cuando yo bailaba con Jaron Tum, no un punto más. Bueno, voy a proceder al acto protocolar en unión y con la anuencia del rector Oscar Belloso Vargas y su señora esposa, de mi esposa Milagros, de los dos vicerectores y sus señoras, aunque una se quedó sentada, fue la que está tomando fotos. El acuerdo dice así, lectura del acta del Consejo Superior y del Consejo Universitario de la URBE, donde en sección conjunta acuerdan conferir la orden, doctor Rafael Belloso Chacín, en su primera clase, al doctor Harold Zavala. Gracias. 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 Gracias.